Saludos gente ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de cuando estés viendo este video. Soy Alex Mexicano y te doy la más cordial bienvenida al video especial, a este video especial en donde te voy a decir los horarios, te voy a dar las fechas y todo lo que tiene que ver con los partidos de la Copa América porque si efectivamente este jueves inicia, arranca toda la actividad y bueno pues te dejo este video para que lo puedas guardar, para que lo puedas usar como guía, para que tengas en cuenta cada uno de los partidos, cada uno de los horarios y también pues los días en los cuales se van a jugar los partidos correspondientes a la jornada 1, jornada 2 y jornada 3 de la Copa América. Después ya haremos obviamente un video hablando específicamente de la fase de grupos, de la fase final perdón, de la fase final. Entonces vamos mientras con los partidos de cada jornada porque como lo estás viendo ahí en la pantalla, pues ya están definidos todos los horarios y aquí pues van algunos tips para que no te pierdas de absolutamente nada. Entonces pues espero que te guste este video, espero que te sirva. Si es así, pues por favor deja tu like, suscríbete al canal, compártelo para que podamos llegar a más gente y obviamente pues también se pueden enterar de cómo está la situación de los horarios para esta Copa 2024 que se celebra allá en Estados Unidos. Entonces vámonos poco a poco. Les voy a decir, les digo ahorita, voy a ir poniendo la jornada, una jornada, una jornada, jornada, jornada 1, jornada 2, jornada 3, con cada uno de los partidos. Voy a ir cambiando de imagen, así que vámonos despacio porque quiero que este partido pues quede muy bien entendido y quede muy claro para que puedas ver los partidos sin ningún problema. Entonces bueno, iniciamos el jueves 20 de junio cuando el equipo de Argentina, el actual campeón del mundo, se enfrente a Canadá en punto de las 18 horas, 6 de la tarde, tiempo del centro de México y como lo podrás ver ahí va a través de Televisión Azteca, a través del Canal 5. Entonces bueno, pues es el partido inaugural de esta Copa América 2024. Ese es el único partido que se jugará ese mismo jueves. Para el día viernes tendremos un gran partido también entre el equipo de Perú contra el equipo de Chile. Este partido se va a jugar a las 18 horas, a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México y como lo podrás ver aquí va a través de TV Azteca Deportes, a través de la aplicación. Únicamente pues consiste en que bajes la app en cualquier dispositivo, en tu tableta, en tu pantalla, en tu teléfono, en donde lo quieras y lo puedas ver. A través de esa aplicación van todos los partidos prácticamente, ¿va? Entonces pues ahí estamos, ahí estamos viendo la imagen, ¿no? Para el viernes, 6 de la tarde, les recuerdo de nueva cuenta, Perú contra Chile. Así que pues pendientes a ese partido. También van a través de VIX Premium, perdón, van a través de VIX Premium y a través de la aplicación de Azteca Deportes. Les digo, vámonos con el sábado, sábado 22 de junio. Y es que se enfrenta el equipo de Ecuador ante Venezuela en punto de las 16 horas 4 de la tarde, tiempo del centro de México, para que no se lo pierdan. Misma situación, va a través de VIX y va a través de TV Azteca Deportes. Un poquito más tarde, ese mismo sábado, también tendremos en acción a la selección mexicana, a la selección mexicana que se enfrenta al equipo de Jamaica en punto de las 19 horas 7 de la noche. Ojito con lo que pueda hacer el equipo de la selección. Vamos a estar analizando cada uno de los partidos. Vamos a estar haciendo previas justamente para cada uno de estos encuentros, cada uno de los partidos de la selección. Entonces, ahí como lo vemos en la pantalla, este partido va a través de Televisión Abierta, va a través de Azteca 7 y va también, obviamente, a través de la aplicación de Azteca Deportes. Entonces, déjenme en sus comentarios hasta dónde va a llegar la selección mexicana. Quiero leerlos, quiero saber su opinión, quiero saber qué es lo que consideran, qué es lo que creen, cómo ven el panorama de la selección mexicana en esta Copa América 2024. Esto corresponde al día sábado a las 19 horas y para el domingo, para el domingo 23 de junio, en punto de las 16 horas, tendremos a Estados Unidos contra Bolivia. Estados Unidos contra Bolivia, ya se la saben, 4 de la tarde, a través de VIX Premium y a través de Azteca Deportes. Para ese mismo domingo, también tendremos al equipo de Uruguay contra Panamá, pero en punto de las 19 horas 7 de la noche, para que también lo tengan ahí presente. Para el día lunes, tendremos dos partidos, igual me parece bastante interesante, y es que en punto de las 16 horas 4 de la tarde, tendremos al equipo de Colombia contra Paraguay. Misma situación a través de VIX Premium y a través de Azteca Deportes. Y para cerrar esta jornada, tendremos al equipo de Brasil contra el equipo de Costa Rica en punto de las 7 de la noche, las 19 horas, para que también ahí lo tengas presente, para que lo puedas conocer. Y les digo, prácticamente todos los partidos van a través de la app de VIX Premium y a través de la app de Azteca Deportes, vete a tu tienda. Si tienes Android o si tienes iOS, es lo mismo. Si tienes iPhone o tienes Android, es lo mismo. Puedes conseguir la aplicación en tu tienda, así que solamente ve a buscarla y no tendrá ningún costo y a través de la aplicación, ya sea de VIX Premium o a través de la aplicación de Azteca Deportes, podrás encontrar todos los partidos. Y obviamente, pues también los partidos de la selección van a través de Televisión Abierta, ¿va? Voy a cambiar de imagen, voy a cambiar de jornada, porque esto es la jornada 1. Recuerda, por favor, que si tienes alguna duda, puedes regresarle a este video. Puedes ponerle pausa, puedes tomarle captura de pantalla, para que, pues obviamente lo guardes como imagen y lo tengas a la mano ahí en tu teléfono, para que no te pierdas de ninguno de los partidos. Así que, pues pendientes, ¿va? Y nos vamos con la jornada número 2. Aquí voy a cambiarla. Ahí está, ahí está, ya cambiamos, ya vimos lo que va a venir para la jornada número 2. Y arrancamos el martes 25 de junio. 25 de junio, sí, sí, es 25, ajá, es 25. Sí, 25 de junio, 25 de junio con el equipo de Perú enfrentándose a Canadá en punto de las 16 horas, 4 de la tarde, misma situación VIX Premium y Azteca Deportes, ¿va? Para el día martes tendremos, bueno, también el mismo martes, nada más que a las 7 de la noche tendremos al equipo de Chile contra Argentina en punto de las 7 de la noche de las 19 horas. Así que pendientes, ¿vale? Para el miércoles, miércoles tendremos al equipo de Ecuador contra el equipo de Jamaica a las 16 horas, 4 de la tarde, y el mismo miércoles también tendremos a la selección de Venezuela enfrentándose a la selección de México. Así que, pues, ahí está el segundo enfrentamiento por parte del tricolor. De nueva cuenta, ahí los invito a que me digan en los comentarios cómo creen que le irá al equipo de México, al equipo dirigido por el Jim Lozano, hasta dónde llega, así que, pues, déjenlo ahí en los comentarios. Para el día jueves tendremos día jueves 27, 27 de junio, tendremos al equipo de Panamá contra Estados Unidos en punto de las 16 horas, 4 de la tarde. El día jueves también, nada más que a las 7 de la tarde, tendremos al equipo de Uruguay contra Bolivia en punto de las 19 horas, 7 de la tarde o 7 de la noche. Misma situación a través de VIX Premium y a través de Azteca Deportes. Para el día viernes, día viernes 28, 28 de junio, tendremos al equipo de Colombia enfrentándose a los Ticos, enfrentándose a Costa Rica. Pinta para hacer un buen partido, ojito con eso, porque, pues, estaremos igual al pendiente de este tipo de partidos, a este partido, sin duda alguna. Para el día viernes también tendremos al equipo de Paraguay contra Brasil. Este para mí es uno de los mejores, una de las mejores jornadas. Creo que trae enfrentamientos interesantes y específicamente el viernes está como para no despegarse del televisor y chutarse los dos partidos, obviamente, ¿no? A las 19 horas, el equipo de Paraguay contra el equipo de Brasil. Y así cerramos, así se nos va rápidamente la segunda jornada de esta Copa América. De nueva cuenta, te recuerdo, le puedes poner pausa, le puedes regresar, le puedes adelantar si es preciso y tomarle una foto o lo que tú quieras hacer. Tú sabrás cómo guardas el video para que no te pierdas de ningún detalle sobre esta misma situación. Vámonos con la tercera jornada, tercera y última jornada de manera regular. Y, bueno, tendremos los siguientes partidos, ahí como ya lo podrán ver en la pantalla. Y arrancamos el sábado 29 de junio con el partido, ay, sí mencioné, sí mencioné en la jornada número 2 a Argentina. Ajá, el equipo de Chile contra Argentina, perdón, sí, solo tenía esa duda. Ahora sí, vámonos con la jornada número 3 y iniciamos el sábado 29 de junio con el equipo de Canadá enfrentándose a Chile en punto de las 18 horas. Ese es el único partido para el día, no, no, no es cierto, perdónenme. Ese es el primer partido del sábado y luego el segundo partido será en punto de las 18 horas a la misma hora, eh, ojito. A la misma hora, a la misma hora se juntan los dos partidos, el equipo de Argentina contra Perú, también pinta para hacer un buen partido, uno de los partidos más interesantes, sin duda, de la fase de grupos. Va a través de Televisión Azteca, a través del Canal 5, obviamente, pues, Televisión abierta, ¿Va? Para el día domingo tendremos al equipo de Jamaica contra Venezuela en punto de las 18 horas 6 de la tarde y también a la misma hora el domingo tendremos al equipo de México contra el equipo de Ecuador. Con esto, el equipo del Jimmy Lozano, bueno, pues, estaría cerrando su participación de forma regular, veremos evidentemente con los resultados y con todo lo que se logre, si es que se puede pasar de la fase de grupos y ya estaríamos hablando de otro, de otra situación, pero termina de manera regular su participación en esta fase de grupos, así que pendientes y les digo, el último partido de la selección es ante el equipo de Ecuador en el domingo 30 de junio en punto de las 6 de la tarde, ¿Vale? Pues, para el lunes, el lunes primero de julio tendremos al equipo de Bolivia contra Panamá en punto de las 19 horas, misma situación, tendremos a las 19 horas 7 de la noche a Estados Unidos contra Paraguay, uno de los también partidos atractivos, ¿No? Este también va a través de Televisión Azteca, a través del Canal 5. Para que lo tengan ahí en cuenta, ¿Vale? Para el día martes, el día martes 2 de junio, julio, perdón, tendremos a Brasil contra Colombia, este partido también lo estaremos, le estaremos dando seguimiento y evidentemente tenía que ir por Televisión Azteca, por Canal 5, por TUDN, por VIX Premium, obviamente a través de la aplicación de Azteca Deportes también, y bueno, se junta con el partido para cerrar la jornada, el partido de Costa Rica ante Paraguay en punto de las 19 horas 7 de la noche. Entonces, bueno, pues ahí están, ahí están los partidos jornada a jornada, les digo son tres jornadas de manera regular, esperaremos que pasen estos partidos y después haremos un video específicamente hablando ya de cuartos y semis, final y demás, entonces pues ahí les dejo el calendario completito para que lo puedan guardar, para que lo puedan tener en cuenta, y bueno, le recuerdo una nueva cuenta que va a través de VIX Premium y a través de Azteca Deportes, la aplicación de Azteca Deportes no tiene ningún costo, entonces pues ahí, ahí las recomendaciones, ahí la situación y obviamente los que están marcados con el Canal 7 y con el Canal 5, esos van por Televisión Azteca, los partidos de México van por Televisión Azteca, también los partidos de Argentina y de repente por ahí unos de Estados Unidos van por Televisión Azteca, por Canal 5 o Canal 7, dependiendo en donde los quieras ver. Entonces, pues así dejamos, así llegamos hasta el final, al final de este video, muchas gracias por haberme visto, soy Alex Mexicano, recuerda dejar tu like, recuerda comentar, compartir el video, nos ayudas bastante pudiéndolo compartir y bueno, si te gustó, deja tu like, espero que así haya sido, espero que la información haya sido clara, de cualquier forma, si tienes alguna duda, por favor regresa o déjamela en los comentarios y con gusto también te voy a estar respondiendo sin ningún tipo de problema, ¿va? Entonces pues recuerda dejar tu like, suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima y pues a disfrutar, a disfrutar de la Copa América, ya estamos, ya se está jugando también la Eurocopa, así que pues estaremos a la par allí haciendo las transmisiones, ¿no? Recuerda, recuerda que este jueves inicia, hoy es martes, martes dieciocho de junio, para el jueves, al tiempo de estar grabando este video es martes dieciocho de junio, para el jueves veinte de junio inicia la Copa América, si lo estás viendo después, si lo estás viendo antes de que inicie, bueno pues ahí te dejo la información, no pasa absolutamente nada, para que te pongas al corriente de todos los partidos, ¿vale? Pues también vamos a estar transmitiendo y reaccionando a los partidos de la selección mexicana, así que pendientes y pues de nueva cuenta, deja tu like, suscríbete al canal y ayúdanos a compartir nuestro contenido. Soy Alex Mexicano y nos encontramos en la próxima. Bye, bye, vámonos.